A eso de la medianoche de lunes en la plaza del municipio de Gamarra, al frente de cientos de espectadores, se registró un hecho de intolerancia en medio de la coronación del reinado central del carnaval de esta localidad. Al final de la velada, instantes después de la decisión, la madre de la segunda finalista le arrebató la corona a la joven ganadora y un hombre agredió física y verbalmente a uno de los jurados. Toda esta situación se generó por la decisión que tomó el jurado calificador, eligiendo como reina la representante del barrio Torcoroma, Yuleidi Ojeda Luna, veredicto que disgustó a parte de la comitiva de la candidata del barrio Fátima, quienes se encontraban en la tarima. En el mismo momento de la coronación, varias personas que se encontraban en la parte baja aprovecharon para tirar objetos y generar desorden. Según se conoció, este evento lleva realizándose 42 años y en esta ocasión la ganadora se llevaba la suma de 3 millones de pesos, el segundo lugar 2 millones de pesos y el tercero 1 millón. Consultamos al director de la Casa de la Cultura de Gamarra y nos quedamos esperando las declaraciones prometidas. Doctor Ricardo Galvis. Odontología general y estética oral, liposcultura facial, bichectomía y lipólisis enzimática de papá. Diseños de sonrisa con resina de alta estética, rehabilitación oral, odontopediatría e implantología. Contamos con los protocolos establecidos para brindarte una atención más segura. Dedicamos todo nuestro profesionalismo a cada uno de nuestros pacientes. Aguachica, calle 6ª, 1301, esquina, local 101, celular 320-371-9025. Doctor Ricardo Galvis. Somos MiTV Noticias. Informamos con independencia y calidad.